Acompañamos a varios senadores que decidieron marchar y por el camino explicaron las razones de su movilización. Senadores del Partido Verde, Polo Democrático, la lista de céntesis del Partido de la U, marcharon por las calles. Este país le pertenece a los ciudadanos y eso es lo que hoy se está demostrando, que Colombia es superior a sus dirigentes y que Colombia está de pie y de frente, sin miedo, gritando duro por la vida. La multitudinaria manifestación tuvo varias consignas. Una gran movilización pacífica, queremos que el gobierno cambie su política, una verdadera política de paz y una verdadera política social, esperamos que lo entienda. Un llamado para que el gobierno nacional atienda las urgentes necesidades de la población. Diciéndole al gobierno que cuando los gobiernos no oyen, el pueblo sale a las calles, para hacerse oír, para decirle que queremos gobierno hacia adelante, hacia el futuro. Finalmente sentenciaron. La ciudadanía en Colombia le está diciendo al gobierno rectifique. Y si no rectifica, esto va a derivar en un paro nacional indefinido, como ha ocurrido en otros países del continente. Estos senadores acompañaron y apoyaron esta manifestación de estudiantes, profesores, centrales, obreras, etnias, mujeres y artistas.